No he invocado de manera normal ¡Mmm! ¡Ay, güey! Hola, ¿qué tal? Sonora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez con el deck de los Ignites Un deck péndulo Y que termina siendo un poco free to play Digo, entre comillas Free to play Porque al final, sea como sea Vas a necesitar, por lo menos Tener unos cuantos exit decentes Para poder hacer jugadas Entonces, de ahí va a depender Cómo la gente se va a armar este deck Bueno, qué monstruos le va a poner más Y qué monstruos le va a poner menos Incluso, si tienen mejores monstruos 3, por ejemplo Pueden ponerle más monstruos de nivel 3 O si tienen buenos monstruos de nivel 5 De rango 5, perdón Le pueden poner los monstruos de nivel 5 Pero bueno, creo que ahorita no hay tantos niveles 5 buenos Así que por eso es que lo armé de esta manera 6, 4 y 3 Y bueno, prácticamente todos los monstruos Péndulos Vanillas Lo único que hacen es que Si hay otra escala Péndulo Ignite Se pueden destruir ambas cartas Para sacar un monstruo de fuego guerrero Quiero decir, se sacan a sí mismos Entonces no vale mucho la pena hacer eso Porque es 2 por 1 nada más Entonces, mejor no Pero lo que sí vale la pena Es el efecto del campo El cual destruye uno Para sacar a otro Y ya luego tienes el Ignite en tu extra deck Y luego lo puedes re-invocar Entonces, aunque te salgas 2 copias de una escala grande Destruyes una con el campo Sacas una pequeña Y luego re-invocas Al que destruiste Y también tenemos la carta de juego rápido La cual podemos sacrificar cualquier carta Ignite Puede ser incluso Si están en la escala péndulo O como monstruos Y luego sacamos Alguno de estos 2 weyes Digo estos 2 weyes Porque es la mejor manera de sacarlos Desde el deck Invocación especial Ya que la otra forma de invocarlos Sería destruyendo 3 cartas Ignite Y también es muy costoso Al final creo que ese es el problema del deck Que todo es muy costoso para él Y bueno Estos 2 lo que hacen es Uno puede destruir cartas de magia y trampa Siempre y cuando Quites a un monstruo Ignite Ojo, solamente puede ser Cuando esté como monstruo No puede ser como carta de magia y trampa Entonces no lo puede usar Si está como escala péndulo Y el otro lo mismo Pero puede destruir monstruos Regresar monstruos, perdón Entonces, de preferencia El deck lo que quiere es Hacer un poco de tiempo Para poder poner sus escalas Poder crear un poco de extra deck Y luego ya empezar a hacer Sus invocaciones especiales Y ya si puedes sacar Uno de estos weyes Que activen sus efectos Y así empezar a destruir El back row O a los monstruos del oponente Dependiendo lo que necesites Entonces, por eso es que puse Traicioneros Creo que va a ser La mejor forma de defenderte Igual podrían ponerle Kyroids Y bueno, hay muchas opciones Para este deck Está el conejo Está la carta de edición dolorosa Actualmente tenemos Varias cartas Que ayudan a los monstruos Vanilla Los monstruos sin efectos Pues Así que ahí pueden jugarle Ustedes Dependiendo de lo que tengan Para ayudar a este deck Porque por sí solo La verdad es que No puede hacer mucho Que digamos Y bueno Yo aquí puse como habilidad Invocación por péndulo Ya que varios de los personajes De Arc 5 lo tienen Entonces puedes Ponérselo a quien sea Siempre y cuando tengas Por lo menos 12 monstruos péndulo Pero la verdad es que Ese espacio extra Que nos ponemos Da mucho igual Porque al final Nada más tenemos Prácticamente 4 cartas De magia y trampa Que podríamos usar realmente Que podríamos colocar Así que Creo que sí podríamos usar Las zonas normales Para ellos Así que igual Y mejor con otra habilidad Pero bueno Ahora sí Los voy a dejar Con los duelos Así como dice la carta No olviden dejarle Su buen like Al videito Si les gusta Este deck Semi free to play Que es ese Solo nueva caja Sí Es nueva caja Vale Nos salió una carta Que no debe salir En la mano No nos sirve Para nada Gasta demasiados recursos Contra arpillas Va a recuperar La carta Según yo no puedo activar El otro efecto ¿No? Nada más puedo activar Uno de los efectos Egotita elegante Vamos que se van a destruir Todas sus cartas Ya a lo mucho Le van a quedar Dos cartas ¿Qué? ¿Qué? Ok Supongo que va a sacar La otra Que puede sacar Otra carta Yep Va a tener más recursos Vale Sincro Y luego activa La carta de magia Para robar otras dos Entonces en realidad Le quedan tres Pero bueno Ya hay más probabilidades De que tenga Más mon Más monstruos Distingo cartas De magia trampa Y aún así Logra sacar Dos cartas De magia trampa Para tenerlas boca abajo Aún así Vale Tenemos puro Nivel bajo ¿Cómo es posible esto? Vamos a hacer esto Es la primera vez Que puedo hacer esto Porque ahora sí Tengo más Péndulos Vamos a sacar El de nivel Tres Escala alta De todas Cuando me haces Es un menos uno Voy a hacer Invocar Especialmente A este güey Y estrellarme Péndulo un chocan Parece que sí Es la única forma De destruir A este güey Estrellándome Toma negativo Va a tener jugada Para el próximo torno What the fuck Ok Voy a esperar A que haga Activo efecto Este güey Y GG Vale Ese fue el beiteo Pero no pensé Que fuera a funcionar Espero que no tenga Alguna otra pendejada Alguna otra pendejada GG Y esto Creo que es lo más rápido Vamos a ver En el de Ignite Puedes ver Reservir Sí Pero De nuevo Free to play La otra Si la puse Porque es una carta Vieja Y es una SR Entonces Si se puede Cambiar con tickets Igual Nada más la voy a mencionar No voy a decir Que es innecesaria Contrato Pero sí Hay muchas cartas Muy buenas Para los monstruos Normales Entonces creo que Con eso Sería lo más ideal A ver Sacamos campo Este güey Puede destruir Una carta de magia Trampa ¿No? Descargar una carta Mágica Trampa En el campo Y otra carta De Deo Contrato Destrúyelas Yep Puede destruir Una carta De magia Trampa Hace su fusión El Genghis Yo supongo Que va a invocar Otra cosa Yep Y al único Que le queda En la mano Es el güey Que destruye Déjenme contestar Una llamada Vale Vale Vamos a ver Triple mono El campo El campo El campo Vale Tenemos Cuatro Tenemos Tres Y tenemos Seis Lo que puedo Hacer es Sí Lo malo Es que si destruyo El seis Necesito Otro nivel Alto Entonces creo que Voy a hacer Exit Cuatro Yo creo que Sí Vale Esta carta Sí la tenemos Que activar Esta es la que Se nos va a quedar Y esta es la que Voy a destruir También puedo Ah Primero esta Necesito escala baja Vamos a sacar A este güey De una vez Y activamos Nuestra escala baja Pendulum choca Vale No voy a poder Hacer un exit Ahorita Pero Sí puedo Hacer cambios De hecho puedo Destruirle dos monstruos Ahora que lo pienso Ah y lo malo Es que Los efectos De mis monstruos Es En cualquier momento Una vez por turno Puedes seleccionar Otro monstruo Que había Y no me devuelve A la mano Y si lo haces No Sí Creo que Sí puede Ser en cualquier Momento Entonces puedo Hacer Batalla Sí Lo malo es que Me voy a quedar Con un monstruo De las monstruos Débil De todas maneras Ah Espérame Ahorita vengo El tiempo Esponja Ah Vale Entonces Si puedo hacerlo Espérate ¿Hay otro efecto? Oh Wait What Entonces Si no No puedo activarlo Una es por turno Puedes seleccionar Si no No es efecto rápido Vale Va Es bueno saberlo Ah Entonces Si me equivoqué Ahí Tuve que haber Atacado A este Wey Con este Y Lo va a ver Estrellado Simplemente Hola saludos ¿Qué tal Fer? ¿Cómo andamos? Métale gadgets Suicídate Con la fusión Y destruyes El de nivel 6 Para traer el de nivel 8 Sí Lo único es que quería Activar este efecto Pero no No es efecto rápido Lo que iba a hacer Era quitar a este wey Y junto con este wey Y ya Pero si No es efecto rápido Entonces Pues me Sí Ahí yo la cagué Ya con eso Ya tenía 3 Y ggs Porque va a tener 6 mil ¿No? Lo piqué al wey Activable ¿Este wey es activable? Cuando recibes daño De batalla o efecto Puedes invocar esta carta De modo especial Desde tu mano Sí Este wey es activable Vale Sí Ahí está 6 mil Entonces sí Ahí la cagué Y ggs Fue de la patada 11 mil 900 gemas Por 2 Book of Moon ¿Eh? Gastaste 2 mil 900 más De lo que deberías Pero bueno Ya quieren Vanley Yep Meta Niburo Al daily Troll Veiler Debería estar Troll Veiler Una buena En la skill Y podrían ser Que los decks Puedan jugar Contra ellos Vale Tenemos el campo Es lo bueno Mi monstruo Regresa ¿Va? No es oportuno Puede seleccionar Otro monstruo Caballero Caballero 1 Control De la mano Y si lo haces Pon al fondo Del deck Sí Pon al fondo Del deck Vale Entonces Este wey Es el que se va a quedar Como escala 2 Y este wey Es el que se va a quedar Como escala 7 Así que voy a activar A este wey Primero Para activar Mi campo Destruir Mi monstruo 4 Y sacar Monstruo 6 Igual si me la juegue Digo Yo sé que es Yuvel Lo más probable Es que lo destruya Y convoque a Yuvel Pero Ah no mentira Porque si activo El efecto Después no puedo Activar El Sí Mejor hacerlo De una vez Pendulum Choken Sí no Mejor de una vez Claro que lo pienso Puedo destruir Mi escala Me la voy a jugar Destruyendo Mis escalas Que tengo aquí Tengo la escala 2 Y tengo escala 2 Ok Es menos Probable Que saque una escala 2 Otra vez Así que mejor destruyo La escala alta Porque es más probable Que me salga una escala alta Va Y sacamos A Este wey No invocaba De manera normal No invocaba de manera normal Ay wey Vale Pero eso nada más fue porque Tuvo solamente Una carta No invocaba de manera normal A O A B